Por ahora, hablemos de otra cosa. Y voy a hablar de algunos de estos temas ahora mismo. ¿Saben con quién? Con el senador Aníbal Fernández. Es uno de los incondicionales de Cristina Fernández. Tiene un lenguaje directo y brutal. Es defensora sérrino del kirchnerismo y sus declaraciones no tienen filtro político. Aníbal Fernández es el encargado de cruzar cada acusación o crítica de la oposición con su lengua filosa y bestial. Yo no pierdo el tiempo en analizar lo que dice este mamarracho. No pierdo el tiempo. Es una porquería de tipo. No voy a... Tengo cosas más importantes como, por ejemplo, hacer pis, qué sé yo. Hay cosas más importantes que hablar de este tipo. Es un océano de un centímetro de profundidad que no tiene absolutamente ninguna formación para acercarse a nada. Yo no soy viuda de ningún cargo. No me iría nunca de este lugar. Acá me hallo. Acá me sentí cómodo. Acá me conquistó Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner con una propuesta política. Es una moletilla que usted hizo. Usted ya no se empieza a enojar. Yo no me empecé a enojar. No tengo muchas ganas de... Ya estás furioso. ¿Quién era la plata? Pregúnteselo a Tonini Wilson cuando venga a declarar. Señora, yo lo único que me dediqué es a la cárcela. El responsable del narco crimen en la Argentina tiene nombre y apellido. Se llama Aníbal Fernández. Yo sé cómo termina la impregnación en nada. La voy a buscar hasta abajo de la cama. Yo me hice ricotero por acompañar a mi hijo y después me gustó a mí. Lo importante es apreciarlo. El que no lo entiende te dice qué quiso decir con la letra. Entonces no sos ricotero. Bueno, Aníbal, una vez más por venir después de cinco años. Gracias por invitarme. Bien. Siempre con sinceridad. Sí. ¿Por qué no le llaman las cosas por su nombre? ¿Por qué en el tarifazo no le dicen tarifazo a las justas? Eso lo dicen ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes. Lo escuchaba recién hablar de ese tema del tarifazo y es una expresión que la inventaron ustedes o la inventó cierta parte de la oposición que no quiere asumir las cosas como son. Yo lo explico en un par de minutos. Cuando Néstor agarra el gobierno, país prendido fuego, sin las variables ordenadas y un montón de conflictos, deliberadamente pone la política de subsidios para poder ordenar esas variables. Lo primero que buscaba era frenar esa parte que perdía el hombre y la mujer de a pie de su sueldo porque tenía tarifas valorizadas y un sueldo en pesos. Eso es lo primero que resuelve. ¿Lo primero dos años? No, no, no. ¿Qué es lo que gana con eso? Consigue, en primer lugar, mejorar o por lo menos aumentar el poder adquisitivo, incentivar el consumo, fortalecer un mercado doméstico. Las primeras cosas que se buscan desde ese punto. ¿Qué logra con esas situaciones? Y bueno, el cambio de ese momento de hoy es distinto. Tenemos gente que no tenía trabajo que lo tiene, gente que no tenía ingresos que lo tiene, 3 millones de jubilados, nuevos trabajos. Y el que tenía trabajo con un nivel adquisitivo limitado, hoy lo tiene mejorado. No es la misma situación y se está viendo por un hecho formal. Ahora, ¿me permite...? No, déjame terminar porque si no, no se cumple con el objetivo. El primer objetivo es o bajar el subsidio, pero lo más importante no es bajar el subsidio, es bajar el consumo. ¿Por qué razón? Y en los últimos 10 años subió 39.6 el consumo de gas. Si nosotros no bajamos ese consumo, no tiene solución. Entonces lo que dice es, con toda claridad, aquel que en el bimestre consuma el 20% menos que en el bimestre del año anterior, no tiene reducción del subsidio. Ahora, senador, estuvieron 10 años incentivando para aumentar el consumo, a mi entender, en una medida demagógica. En un mercado doméstico absolutamente parecido. ¿Le puedo terminar de preguntar? Yo le termino de preguntar. Estuvieron 10 años tratando de incentivar el consumo y ahora porque se viene el mundo abajo, no quiero exagerar, saquemos eso. Y ahora porque el zapato aprieta, empiezan a ajustar y dicen que no es ajuste. Les ponen el nombre que quieren. No es ajuste. Y si uno reduce... Y la devaluación no es ajuste. Si uno reduce... La devaluación del año pasado... De este año. Bueno, ¿puedo hablar? La devaluación del año pasado fue 33%. La devaluación que se hizo en este momento fue del 23%. En un ratito. Todavía queda... Sí puede tomarse de la forma que se quiera. Todavía queda un rato largo para definir si va a llegar al 33% que fue el año pasado. Con lo cual, aventurarse a tan fácil hablar de la devaluación no es así. Depende cómo se tome la decisión. En unos días. Pero hay que ver cómo termina el año. El año pasado terminó con un 33% de devaluación. Este año fue un 23%. Senador, la devaluación produce inmediatamente. Y una devaluación tan brusca... Fue un 23%. Ajuste... Baja de salarios. Produce... La tasa tiene que subir. Y produce... Baja el nivel de la actividad económica. Están haciendo lo que dice el FMI. No, al contrario. Lo que pasa es que cuando lo hacía Mene... Le da un muy buen nivel de competitividad al que coloca el producto argentino en el exterior y no lo desfasa, no lo saca del margen aquel que está trayendo productos que son componentes de los fabricados en la Argentina. No coincido en ese punto. Estamos en un punto donde era imperioso ordenar la situación respecto a la devaluación más rápido que la que había sucedido el año pasado. Y le da oportunidad a los dos casos, al que está trayendo productos del exterior que son componentes armados en Argentina y aquel que coloca productos argentinos en el interior con competitividad. No se vea enojo. No se vea enojo. No se vea enojo. No se vea enojo. Yo lo escucho hablar y es Dinéilandia. No lo sé, no lo sé. Yo planteo el tema como lo siento. Yo veo cómo se toman las medidas y veo cuáles son los resultados que tengo ya a la mano. Y cuando hablamos de devaluación tan fácilmente... Pero la devaluación... Cuando hablamos de devaluación tan fácilmente... Pero la hizo el gobierno. Nadie dice que el año pasado fue 33% y la de este año fue un 23% y no se ha movido todavía. Bueno, pero fue un año y eran mini devaluaciones. No se ha movido todavía. Es 23%. Sigue siendo mucho más alta. Van tres meses. Van tres meses de un año. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo 23%. Bueno, y por ejemplo, otra de las cosas que a mí me... Digo... De nuevo le agradezco que está acá porque poder decírselo, no es que sea importante lo que yo pienso, pero estuvieron manipulando la cifra del INDEC durante 10 años. Pero eso... A ver, esa discusión fue larguísima. Y ahora la manipulan de nuevo. Hablamos en cada uno de los lugares. La discusión que se daba en aquel momento era una discusión de un índice que venía con 818 productos que no tenía ningún asidero. El primer gran movimiento que hace este gobierno es cambiar las bases. De aquellos 818 productos que tenía café, molinillo de café, viajes a Cancún, viajes al Carnaval de Río de Janeiro, Rosa de Ecuador con 50 centímetros de tallo, castración de gatos, personal doméstico, todo eso se sacó, se fue a 440 productos. Usted me dice... Pero sigue siendo... Puedo hablar, no, no, no interrumpamos. Pero no era manipulación, era porque estaba en la castración de gasto. No nos interrumpamos, digo, esto plancha al índice, porque son todos valores internacionales la mayoría de las cosas. Mermelada alemana con frasco de vidrio, eso se sacó. Esa discusión es una cuestión superada, no voy a hacer un análisis contrafáctico. Puedo hablar. ¿Usted dice que no se manipuló? ¿Puedo hablar? Sí. Perdón. Mientras tanto lo que sosteníamos era que era un índice del conurbano con 24 distritos. Era la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana con 24 distritos. Hoy tenemos un índice con 520 productos, de los cuales 470 son comunes a las seis regiones. ¿Qué son las seis regiones? Nea, Noa, Cuyo, Pampa, Patagonia, el área metropolitana con 42 distritos. Estos productos se analizan en 13.000 locales y son 233.000 precios que se analizan en el mes. Da un índice nacional y sabe que da por primera vez la oportunidad que 146 localidades distintas de 40 aglomerados nos permitan mostrar un índice nacional. Es un índice de precios al consumidor nacional. Y ahora vuelven a manipular, dicen, el crecimiento que hasta el miércoles, discúlpeme senador, no es personal, la presidenta, el jefe de gabinete y el ministro de economía decían que el crecimiento de 2013 era de casi 5 puntos. Y ahora, como resulta que tendríamos que pagar, si es más de 3 puntos y pico, 3.600 millones de dólares por el tema del PBI, lo que pone el PBI, de repente el 3%. Es como si una locura esto. No, esquizofrénico es la posición que asume la oposición, porque todo el mundo viene planteando que nunca superó el 3%. Pero lo decían ustedes. Pero puedo hablar, Luis, no tiene ningún sentido. Si lo que van a analizar es específicamente cómo está el componente del PBI, este Producto Bruto Interno analizado, no se resuelve el 3 de enero, se resuelve 3 o 4 meses después cuando se tienen todos los datos y el análisis formal del tema. Bueno, cumplir ese análisis formal. Da lo que da, que es lo que venían diciendo muchos y se querían jactar de ese número. Y ahora porque el gobierno lo reconoce y porque es debajo del 325, que es lo que dice el cupón de PBI, ahora está mal. Todo lo que el gobierno hace está mal. Bueno, hasta hace un ratito. Hasta hace un ratito. No, hasta hace un ratito no. Hasta el miércoles. Es un índice que requiere de una cantidad de gente que ningún estudio privado lo tiene. Para hacer el estudio se necesita más de 60 personas. Cualquiera de los técnicos que tienen le puedes contar cómo se hace ese cálculo. Es un cálculo difícil, es un cálculo muy largo y es un cálculo muy elaborado, que necesita del tiempo necesario para hacerse. Cuando se culminó, dio el número que dio. Y no tiene por qué manipularse. ¿Le puedo hacer una pregunta de política personal? Personal es porque se trata de personas, ¿eh? ¿Por qué le pega tanto a Massa? ¿Le dijo del todo? Porque no le tengo respeto. ¿No le tiene respeto? No, lo conozco. Desde lo personal no me meto nunca, no hablo de los personales. Estamos hablando como candidato. ¿Quién dice que no le tiene respeto? Ninguno. ¿Por qué? Un hombre sin formación intelectual, un hombre cero formación política, y con las muestras que están dando, está moviendo o bailando al son de la música que le ponen los otros. Y eso para un país es muy malo. Pero ¿cómo al son de la música que le ponen? Y si la pucha, lo que hicieron con el Código Penal es vergonzante. Porque aparte de mala leche son burros. Las cosas que dicen son de mala leche y burro. El valor del Código Penal, yo le pregunto. No, yo no lo puedo tener ninguno. Porque no está. No existe. Porque lo que existe es un trabajo hecho por especialistas. Bueno. Está hecho por gente de mucho prestigio. La señora, la doctora Barbayelata, a quien no conozco personalmente, pero de mucho prestigio del socialismo. Federico Pinedo, que sí conozco, pero no tengo una relación personal como para reivindicarlo. Pero Ricardo Giladera, no soy su amigo, pero es un señor. No, búsquelo por donde lo busque. Esta gente trabajó con un anteproyecto que va al Ejecutivo y que el Ejecutivo tiene que revisar. Y en algún momento, si lo entiende tal cual está, o con las modificaciones que entienda oportunas y convenientes, lo elevará al Congreso. Yo ruego que lo eleven al Congreso. ¿Sabe para qué? No tiene consenso. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para que se armen las audiencias públicas y acá en la cara de estos farsantes. ¿A quién le dice farsante? A estos farsantes. A Masa y a... A Masa y compañía, que salen a decir, Videla estaría libre. Videla libre. Es una brutalidad. Lo que hacen es la mala leche para ponérselo en la oreja al hombre, a la mujer de a pie, que no tienen por qué conocer de derecho penal y que se lleven ese malestar, ese sabor amargo a su boca de que van a tocar algo que le va a hacer daño seguramente. Quiero separar el contenido de lo político. No, no, está bien, sí, sí. Quiero separar lo político, la jugada política. En todo caso, Masa hizo un poco de kirchnerismo. Instaló en la agenda... Para mí hizo un poco de majulismo. ¿Por qué? Y si usted quiera kirchnerismo, a mí me cabe la misma ponerle el adjetivo a usted. Pero explíqueme, yo le voy a explicar por qué. Porque Kirchner ponía los temas de la agenda y entonces decían, bien, Néstor. Pero no mentía con ese tema. Todos los alcahuetes decían, muy bien, Néstor. Yo no soy alcahuete de nadie. No, no, digo Néstor ni de perón ni de nadie. No soy alcahuete de nadie. Perfecto. Simplemente que yo creo que comparar a Néstor Kirchner con Masa... A mí me parece que en algunas cosas... A Messi conmigo. Más o menos la relación. ¿Pero por qué? Porque sí, porque Masa no entiende nada. ¿Quién le instalaba los temas de la agenda? Pero una cosa es instalar y otra cosa es mentir. Le están mintiendo a la sociedad. Benjamín Franklin decía que se le podía mentir a poca gente mucho tiempo. Y a mucha gente poco tiempo. Lo que no se puede es mentirle a mucha gente mucho tiempo. Vamos al contenido ahora. Ojalá sobre la audiencia pública y agarremos un puntito por puntito para que mostremos la farsa que esta gente montó. Para que la sociedad... Vamos al contenido ahora. ...de temor a esta situación. Vamos al contenido. Yo le aclaro que no soy un experto. He leído mucho sobre el tema, pero por eso le pregunto. ¿De código penal ninguno? Porque no está. Perfecto. Lo que plantea Masa es que este borrador o este anteproyecto es un anteproyecto que dice que tiene demagogia... No tiene ninguna demagogia. La Argentina firmó el convenio de Roma y no se puede salir de lo que dice internacionalmente el derecho penal. Estos especialistas que se sentaron a la mesa a discutir y que no son pusilánimes ni pagadores de nadie, vuelvo a reivindicar la figura de Ricardo Giladera, que es un señor y no es de mi partido, y me merecen todo el respeto como la doctora Valderata y el doctor Pinedo, que no tienen nada que ver conmigo y se han sentado de buena leche a trabajar en un nuevo código. Ojalá lo manden. Y yo, que tengo mandato hasta el 2017... Ojalá lo pueda discutir. ...representando la provincia de Buenos Aires. Yo lo quiero discutir cuando me lo ofrezcan. Cuando me lo ofrezcan, las audiencias públicas le van a sacar la careta a estos barzantes. ¿Me deja terminar de preguntar? Sí, cómo no. La pregunta era, ¿es el proyecto o el no proyecto o lo que sea, plantea la idea de bajar las penas frente a muchos delitos que son aberrantes? ¿Sí o no? No. Por una razón elemental, vuelvo a insistir, Argentina es signataria del Convenio de Roma. ¿Y eso qué significa? Y el Convenio de Roma define cuáles son las penas máximas y lo que guardan es proporcionalidad. Lo que dicen de Videla es de una burrada superlativa porque existe el delito de genocidio. Y estos delitos son... ¿Y sobre el narcotráfico, por ejemplo? Se dice, pero un segundo, de lesa humanidad. Lesa o leja significa ofensa. De lesa humanidad significa que ofende a la humanidad. No son con prescripción esos delitos. Entonces, le están mintiendo... ¿Y sobre el tema del narcotráfico? ¿Y sobre el tema del narcotráfico? ¿Dice que bajan las penas para el narcotraficante y para el que lleva para el que...? ¿Cómo van a bajar las penas? Hay una proporcionalidad que se guarda en cualquier lugar. Perdón, es lo que dicen ellos, yo no... Pero eso es un trabajo previo, no puedo hablarle de lo que no vi. La realidad es que nosotros... Pero lo está defendiendo, no puedo hablarle de lo que no vi, pero lo está defendiendo. No, estoy defendiendo quiénes son los que trabajaron. Ya saber quiénes son los que se sentaron a trabajar, a mí me da respeto, por lo menos, para que llegue el proyecto al Congreso. ¿Podemos hablar de narcotráfico? Mientras tanto, ¿no le parece una tontería discutir si acá se produce o se elabora cuando lo que está pasando... Déjame terminar, porque a mí ya me mira con cara y no me deja terminar. Cuando lo que está pasando... ¿Por qué es una tontería discutir? No, digo, primero porque lo discutieron dentro del gobierno, porque me parece un problema semántico. Acá no está claro que en la Argentina... La Naciones Unidas es la que dice que Naciones Unidas es un país de tránsito. Déjame terminar. ¿No está claro que en Argentina el narcotráfico está penetrando cada vez más? En las más variantes... En Argentina, en Argentina, Naciones Unidas dice, el foro más importante de Naciones Unidas dice que Argentina es un país de tránsito. Lo va a seguir diciendo. ¿Sabe por qué? Porque la Argentina no es negocio para nadie. No porque seamos buenos ni porque tengamos más... ¿Y por qué hay que haber más colombiano, más mexicano, más efedrina, más cocaína, más... Eso es lo hombrociano lo que está haciendo usted. Más mexicano, más colombiano. No, no, no. Yo le voy a explicar lo que dice el juez de Salta, que entraron en un lapso... No, pero díganme cuántas son las causas que se están llevando. Ningún gobierno... ¿No aumentaron las causas? Ningún gobierno detuvo cabecillas como lo hizo el gobierno. No, nunca. Nunca se detuvieron cabecillas. Siempre tenían un perejil que iba con el camión. A ver, nunca hubo cabecillas. Está bien, me puedo explicar entonces... El único gobierno que los detuvo es este. Si el narcotráfico no está... Hablemos de lo que dijo la señora esta. ¿Qué señora? La señora que puso recién en el informe. ¿Quién? Dice que yo soy responsable del narcotráfico. Carrió, Juanita Carrió. No, no es mi amiga. No, no, yo no tengo amiga. Hablemos un poquito de ese tema. Ah, pero le aclaro que no es mi amiga. No, pero le quiero dar la primicia, porque el jueves le hemos presentado... Dame la primicia. ...la carta de documento en su casa, en su despacho y en el despacho de su abogado, intimándola a retractarse en 424. Yo no quiero que deje de hablar, ¿eh? Por mí que hable todo lo que quiera. Lo que digo es que yo tengo madre, hija, hijo, mujer, amigos, yo no tengo que... ¿Y qué le pide? ¿Qué le pide? No, no, que explique cada una de las cosas que dice. No me quiere llevar a la justicia, yo quiero ir con ella. Díganme aquí en investigar y yo colaboro. Pero una vez paremos definitivamente este mamarracho, porque como la señora está mal del mate, yo lo que digo es, los amigos por menos que por el 482 del Código de la Código de la Ciencia Interna. Pero no le diga loca también. Lleve la justicia, es un irresponsable, está mal del mate, le dice. La señora está la que dijo que en estos géneros... Usted cuando le conviene, usted cuando le conviene, es un defensor del género... Bueno, está bien, dígale todo lo que quieran, pero usted... ¿Usted es defensor de la violencia de género y después le dice loca? Está presentado, ¿y qué quiere que haga? ¿Alguien que dice semejante barbaridad, yo me lo tengo que fumar? No, no, no. No, no, no. ¿Y a la Nata por qué le inicio, juicio? Por algo parecido, porque se cuelan de esta paparruchada y volvemos a la misma situación. Y yo lo que quiero decir, ustedes dicen que uno tiene problemas judiciales, pero vamos a la justicia y lo resolvemos ahí. ¿Qué quieren? Que yo me presente a investigar qué. Me dicen un día antes, como para darme tiempo para estar preparado, y vamos a donde quieran. Investiguen lo que quieran, vean lo que quieran. Yo colaboro, viajo, voy a donde ustedes quieran. Díganme todo lo que quieren hacer. ¿Podemos hablar de nuevo un segundito del narcotráfico? Sí. ¿A usted no le impresionó el sicario que reventaron acá en Palermo? Sí, claro, ¿cómo lo va a impresionar? La vida me impresiona en cualquier momento. No, no, pero digo, no, no, no. Pero le voy a dar un dato. ¿No es la demostración? Le voy a dar un dato. ¿No es la demostración de que acá estaban, que nos estamos pareciendo cada vez más a Colombia y México? No, no. ¿No? No. ¿No estamos bárbaros? No estamos bárbaros, Luis. No banalice el tema. No, al contrario. Bueno, entonces escuche un segundo, si no lo conoce yo se lo cuento. Si usted dice, no se parece a nada. Si no lo conoce yo se lo cuento. ¿En Colombia y México? ¿Cuántos casos como esos escuchó usted en el año pasado? ¿Cuántos? No, no los tengo. Ah, no, varios. ¿Cuántos? 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 No me acuerdo, muchos. ¿Cinco? Sí. ¿Ocho? Diez, más. 4.500 hay en México por año. 4.500 hay. Entonces, no es que, de gracia de mucho, consuelo de tantos. Digo, no quieran comparar, que es una realidad que no tiene nada que ver. ¿Sabe lo que dicen en México y en Colombia? Que no tiene nada que ver. ¿Sabe lo que dicen en México y en Colombia? Que las cosas en México y en Colombia empezaron como están empezando en Argentina. No, no es verdad. Bueno, lo dicen especialistas, lo dice una persona, nosotros tenemos un informe, una persona que trabajó con el presidente Santos. Y a mí qué me importa, no es verdad. Y un asesor del gobierno. No es verdad. Si usted analiza la historia de los 70's de lo que va pasando en Colombia, es un paso a paso. Porque cada uno de los... Aníbal. Para los que nos gusta estudiar esas cosas. Amenazaron de muerte. Pero escuche un segundo. Balearon la casa de un gobernador. Escuche un segundo. No es eso. Yo fui el primero que me puse al lado del gobernador. No, por supuesto. Pero eso le parece que no es un síntoma. Pero le estoy diciendo, no compare, porque estamos hablando de hechos distintos, situaciones que no se parecen ni por casualidad. Decidia del gobierno, una corrupción insostenible, un movimiento de fondo fenomenal que fortalecía toda esa posibilidad de crecimiento. Acá la Argentina no está pasando eso. No la quieran convertir ustedes con el slogan en una cosa que no lo es. La quieren poner en una situación incómoda. Pónganla. Díganlo que se les antoje y paguen los costos por hacer eso. Yo creo que es cada vez más serio. No lo digo yo. No tiene nada que ver. Lo dicen diciendo, 7 u 8 casos contra 4.500 muertes que está teniendo en México. Presta atención que las situaciones son muy distintas. Sí, bueno. Yo no me jacto de eso. Hoy no somos en México y en Colombia, pero... No, Luis, hay que conocer del tema para hablar. Se habla con mucha liviandad, se mete a la gente en una situación, en un brete horrible. Y lo que nosotros estamos discutiendo, por otra vía, sin descuidar esta pelea contra el narcotráfico, es que nos sigan metiendo presos los periquíes. Ojalá que tengamos tiempo de pasar un informe. Acá está mi sangre. Al que Verley definió como uno de los narcotraficantes más importantes del país. Y las cosas que dice mi sangre... Tenemos imágenes exclusivas. Lo entrevistamos en la cárcel. No solamente sobre su problema, que es grave, sino sobre las cosas que están pasando en Argentina. Que diga lo que quiera. Lo que falta es que uno tiene que sacarle buenos consejos de una... No es un buen consejo. Es un análisis de un tipo que estaba metido dentro de la... Pero está preso. Y hay que seguir metiendo presos a los otros. ¿Qué vamos a hacer? A mí me va a dar lecciones de ese tipo. No, hay que escuchar. Hay que escuchar. ¿Pero a escuchar a quién? A un tipo que es el que venía a cometer esos delitos. No. El problema que tienen ustedes es que no escuchan a nadie. Pero quieren escuchar a los que cometen los delitos. Le digo... Yo no quiero escuchar los delitos. No, perdón. Le digo que tenemos... Yo no quiero escuchar. Le digo que hay un asesor del presidente santo que dice lo mismo y le dice que tampoco le importa. Pero le estoy diciendo. ¿Qué puede venir a hablar alguien del presidente santo de lo que pasa en la Argentina? Que se ocupe de Colombia. Que se ve santa que loco tiene. Saben porque cada vez hay más colombianos radicándose en la Argentina. Pero ¿qué tiene que ver con eso? Muéstrame el delito. No me hagas un gesto lombrociano. A muchos colombianos que se radicaron en la Argentina, los fuentes lo metieron presos. Es muy simplista lo que dicen ustedes. Díganme cuánto delito tienen y muestren qué es lo que sucede. Aníbal, entraron acá. Revise los datos oficiales. Entraron acá con nombres falsos y resulta que eran narcotraficantes. Y bueno, ¿están detenidos? ¿Cómo saben ustedes? Los detuvieron. Y bueno, si está detenido, está detenido. Pero entraron. Pero ¿qué es el que? La Argentina no se puede entrar. Se puede entrar en Estados Unidos. Y al sicario... Es el mayor consumidor de cocaína, marihuana, uno de los mayores consumidores de metafetalina. Y eso nos hace... Y uno de los mayores consumidores de OPEA. Y eso nos hace... Y lo hace en Estados Unidos y no lo van a entrar en Argentina porque tiene tres veces... Pero no nos hace mejor que Estados Unidos tenga lo que tenga. Yo no estoy diciendo que sea mejor que nadie. Le digo, no estoy diciendo que no es peor como dice usted. Y el sicario que murió, primero parecía que era tener un problema de pollera. Y después resulta que era el... Vuelvo a lo mismo. Narco que se había quedado con 20 kilos de cocaína. Aislada, gracias a Dios. No por la muerte de este hombre que no deseó a nadie. Por situaciones que tiene Argentina, gracias a Dios, son aisladas. Y va a seguir siendo la situación de esta característica porque no es negocio para nadie. Porque el negocio está en Europa o en Estados Unidos. Y porque nosotros no hemos permitido nunca. Otra de las cosas que dice esta señora es con el tema de la efedrina y pseudoefedrina. La Argentina, cuando paramos ese tema entre el Sedronar, Ministerio de Salud, que está bocaña en ese momento, no me va a dejar mentir. Y la Policía Federal, nosotros firmamos un convenio para evitar que se ingresara efedrina, pseudoefedrina, que no sea a los laboratorios que fabricaban remedios con esa sustancia. No hay forma que entre la Argentina, salvo que sea en forma ilegal, para fabricación de droga de diseño. Y la Argentina no lo fabrica más que en lo que pueda entrarse en forma ilegal y eso no es lo que... Necesito presentar el informe sobre el nuevo gobierno de Argentina y hacerle una última pregunta. ¿En serio quiere ser candidato a presidente? La Argentina, o en el caso puntualmente que nos ocupa a nosotros del Frente para la Victoria, necesita forzosamente elegirlo a través de una primaria abierta, simultánea y obligatoria, porque no hay ninguno que tenga, hoy sea el providencial, mujer u hombre, que tenga el 50% de los votos. No lo tiene. Yo lo que digo en eso, si la pelea que uno da durante todo un año rinde su fruto y sirve para compulsar, yo quiero compulsar. Y si no, no. ¿Quiere ser candidato? ¿Y lo habló con Cristina? No, pero no creo que sea necesario hacerlo. Ella siempre ha dejado que uno pueda moverse sin ningún tipo de inconveniente. Le agradezco mucho que haya venido acá, después de tanto tiempo.